La idea de este taller es justamente decirles, esto es lo que hay que hacer, pero no solo dejarlos con esa información, sino apoyarlos con asesoría técnica y también con proyectos a futuro para que ellos puedan implementar todos estos elementos que al final del día redundarán en el beneficio de la ciudadanía. Y este tipo de talleres que la prefectura muy bien los realiza, para nosotros nos ayuda de mucho, nos ayuda a poder tener directrices para poder realizar ordenanzas o también poder realizar políticas que nos lleven a eso que buscamos tanto, la seguridad ciudadana. Hemos revisado el plan provincial de seguridad ciudadana que tiene la prefectura y luego de este análisis ya de manera provincia, vamos a sacar conclusiones que nos permitan en cada cantón fortalecer con la unidad de trabajo y con la experiencia de otras buenas prácticas.